Y se las mando por Facebook, ok? Así es de que, bueno, o por Whatsapp Así es de que, órale pues Nos vamos con otro de los temitas para este ¿Quién seguía? Yo se me olvido, ah, seguía el pinche latoso de mi compadrito El burgués Órale pues compadre, aquí va tu tema Después de este vamos a complacer mi canalito El nano bueno El tema se llama Y dice Hija de la chilindrina Vete Va, pinches abuelo, ahorita Y eso para Conchita Cortés es todo Órale pues Ya no, ya no más apachurros para nadie Solo para Conchita Cortés, va Siempre soñé Con algo como tu amor Siempre esperé Que tú llegaras Mi amor Hoy tú te vas No volverás Vete ya Bastante acecho con mi corazón No, no, no No quiero verte jamás Vete ya Bastante acecho con mi corazón No, no, no No quiero verte jamás La realidad Es más fiel que tu amor Nunca se va No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No quiero verte jamás Vete ya Bastante acecho con mi corazón No, 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 no No quiero verte jamás Ahí está para mi canalito Rico de New York Buenos días Rico Venido Vete, vete, vete No me hace falta tu cariño Tanto acecho con mi corazón Que por ti Hoy me siento perdido Vete, vete, vete No me hace falta tu cariño Pues no tenga tu calor ni tu olor Solo vivo confundido Vete, vete, vete No me hace falta tu cariño Ay, como me duele tu proceder Pero tendrás tu castigo Vete, vete, vete No me hace falta tu cariño Y ahora te digo Siempre soñé Siempre esperé Estar por siempre contigo Un saludo para... Con mucho cariño para... Para mis amigos el cerro y la vanidosa Estoy de parte del vaquero Ahí está Hasta Las Vegas, Nevada Como no, con todo el gusto Ahí va Anda, mira, vete ya Ya no quiero verte más Vete, vete, vete Oye, ¿qué vas a hacer tú sin mi cariño? Vete, vete, vete Y si te vas No me verás Nunca más Vete, vete, vete Tu amor no va a... Dice Foris, mándale un saludo a las hinches pelioneras Es todo Un saludo para las hinches pelioneras De parte de Patilu Ahí va Bueno pues hasta ahí llegó el temita en esta mañanita Déjenme, déjenme, déjenme ponemos Ponemos un, un, un temita para mi canalito Es triste la historia, no, la verdad A veces tenemos Tenemos o cometemos Actos Que de los cuales